Yo sí tengo problemas personales con Rosa María y sobre todo dos puntos, porque es racista y me lo mostró en la cumbre de Lima cuando no quiso que yo asistiera a un acto que se le estaba dando una medalla al padre, que es la Truman Rian, de la que yo en 2015 recibí esa misma medalla. Y por supuesto, yo tenía que estar invitado ahí porque soy un cubano que tengo esa medalla. Sin embargo, ella se negó porque ese negro de mierda no estaba a la altura de su papá. Y lo dijo delante de una persona que estuvo preso conmigo. Así dijo Marín. Así dijo Marín. Ahora, y la otra cosa que yo tengo contra Rosa María y la voy a decir en cualquier lado, es que cuando sacamos los dos ejecutivos, el del exilio y el de dentro de Cuba en la asamblea, en la asamblea, en el encuentro nacional cubano en Puerto Rico 2015. Ella y dos personas más que no voy a mencionar, se empezaron a criticar a tres hermanos del exilio, porque según ellos, uno había estado involucrado en el asesinato de Che Guevara. Uno había estado como Boina Verde en Vietnam y el otro había estado en El Salvador como, o sea, combatiendo el comunismo. Y el otro había estado en la asamblea.